bendiciones familia de trapsterno musical y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de nuestros comentarios y ramel que tenemos para hoy hoy vamos a hablar de la del artista alex zurdo que acaba de sacar la portada de su nuevo álbum llamado meme que dice menos ego más enfoque realmente me gusta mucho esta portada porque tiene así como el fondo 3d y tiene el loguito aquí de a la z que significa alex zurdo vamos a estar dejando dejando la foto aquí en pantalla y aquí abajo tiene como un versículo que dice juan 330 vamos a leerlo a ver qué dice dice es necesario que él crezca pero que yo mengüe ese es como el versículo principal del que es lo que más tú esperas de este álbum bueno mi gente yo espero más colaboraciones con personas nuevas en este álbum porque el exor es un cantante de los grandes que siempre lo vemos solamente alrededor de ellos no hemos visto que ha hecho canciones como así haciendo canciones con gente nueva que eso es lo que nos está faltando en el ámbito cristiano necesitamos más colaboraciones con gente nueva necesitamos más cantantes urbanos cristianos y cuál es la colaboración que más tú esperas de este álbum o alex última y lara yo también a lisi y alex zurdo realmente liciparra y alex zurdo pero realmente ya bien realmente estamos diciendo esto porque alex zurdo se ha mantenido como grabando siempre con funk yo con redimido en la última las últimas canciones que ha sacado ha sido con esos artistas solo y queremos verlos con más con más artistas porque realmente hay muchos artistas que sí tienen el talento y el nivel pero alex zurdo como como que no lo llaman ni nada de eso entonces están como el apoyo de los grandes porque si hay lo que les falta es el apoyo también sí pero el talento está lo que falta es que realmente trabajen porque imagínate que el tema de alex zurdo tiene que se yo 12 temas por así decirlo un ejemplo y de los 12 alex zurdo hace 10 el solo y 2 con funky y los dos son con funky y con redimido entonces como sería como otro álbum más de alex zurdo y dos canciones con redimido y como siempre o sea porque las últimas canciones que ha tenido son con redimido y funk o sea lo que queremos es un cambio porque siempre eso es lo normal verlo alex zurdo haciendo canciones con y con funky redimido lo que queremos es que esto cambie y que personas que tienen el talento puedan crecer en este ámbito cristiano porque también debemos que admitir que hicimos un vídeo también hablando de esto que es lo que necesita la música urbana cristiana para crecer si no lo han visto se la vamos a dejar en la descripción que ahí hablamos también de algo que tiene que estar relacionado con esto sí pero también queremos saber mi gente qué opinan ustedes de este de este álbum de alex zurdo qué esperan ustedes y cuál es la colaboración que más ustedes esperan de este álbum de alex zurdo así que mi gente ya ustedes saben dejen todo eso en la caja de comentarios no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo bendiciones 20 22 22 23 32 25 23 23 24